El personaje Radio María A esta hora en Radio María presentamos a Carlos Eduardo Botero Él es expresión de misión de amor por Colombia Y le hemos invitado porque nos va a hablar algo de su labor en este campo La herencia que nos ha dejado Rick Miller Y además de una producción cinematográfica que conoceremos en breve, Apocalipsis Carlos Eduardo, buenos días, qué gusto que nos acompañe a esta hora Padre Germán, mucho gusto, muchas gracias por la invitación Siempre es muy agradable participar en su programa, Padre Muchísimas gracias, muy amable Bien, ¿cómo va la salud de misión de amor por Colombia, Carlos Eduardo? La misión por el amor de Dios en todo el mundo va muy bien, Padre El año pasado tuvimos un encuentro muy bonito en Međugorje y en Italia Viajábamos de todas partes del mundo Eso no es siempre, cada año Estas reuniones nos permiten unirnos como familia Nos permiten unirnos como misioneros Y podernos reconocer unos y otros Claro que tú sabes bien, estamos en varios países Entonces pues la misión va adelante Gracias a Dios ahora México se va a consagrar próximamente La Ciudad de México, con el obispo de México Y estamos delante de eso, trabajando para que eso sea un éxito absoluto Porque pues México necesita muchísima oración Y necesita pues que haga esa renovación, esa conservación a los dos corazones Entonces, Padre, andando como John Rick quería dar la misión, en eso estamos Muy importante, los laicos, los empresarios que se comprometen Desde el punto de vista católico a una misión fundamental de colaboración mutua En distintos países, grandes empresarios hacen parte de este movimiento Pero hoy se trata de presentar una producción cinematográfica que ustedes traen a Colombia ¿Por qué no hablamos de esta iniciativa? Sí, Padre, ya este año cumplimos 10 años trayendo a Colombia el cine católico Muchas películas, 33 películas, esta 34 que lanzaremos Y esta se llama El Apocalipsis de San Juan Y tiene como subtítulo Los Cuatro Jinetes y las Calamidades Aquí tengo la imagen del postre de la película que estamos lanzando Esta película, ahí vemos el tráiler Es una película hecha por un extraordinario, porque yo no le puedo llamar de otra manera Director católico argentino que se llama Simón Delacre Él es un joven de 40 años que estudió cine Pero que por temas de Argentina, económicos y todo No pudo nunca ejercer realmente su trabajo Sino que él trabajaba haciendo videos para empresas y otras actividades para poder conseguir Como dicen, mentira, la quita La quita para poder acompañar sus viajes de su casa Entonces Simón le pasó un tema muy fuerte Y fue la pandemia En la cual se quedó sin trabajo Y fue el momento en el cual Le pegó, como dicen La idea de hacer la película Y arrancó a hacerla en ese momento La pandemia empezó a grabar y a trabajar Y lanzó algún proyecto en internet Sobre la película Pero no la primera vez que estaba haciendo Pero finalmente El año pasado la pusieron a firmar la película Y se la tirología O a primera Esta película se la hace en Colombia El 18 de abril En la sala de cinemar En toda Colombia O sea, el trabajo que ha hecho El humor es increíble Tiene puro, como dice Sensaciones de la película Estilo Hollywood En cuanto a los efectos Y las imágenes Que se han logrado Por allí Realmente Es basado Obviamente En unos escritos del padre Leonardo Nascelani Lo pueden buscar Ha sido En todos sus momentos Fuertes con la iglesia Porque precisamente El padre cristelani Fue Muy Contra Con Jesucristo Y bueno Él En los últimos 90 años En la iglesia Se dio Se dio Perdón Es interesante Hemos sabido Que No solamente Se basa en la obra Y la interpretación De la Apocalipsis Del padre Castelani Sino también En la obra De San John Henry Newman Y el Venerable Holhauser Fundador De los Es decir Es una Película Basada En la interpretación Católica Tradicional Y parece que eso En Europa Ha gustado muchísimo Cuéntenos De la película Yo vi por ahí Alguna parte Y un ángel Que se aparece enorme Parece que es una Superproducción Sí Es una gran producción Hecha con las uñas Eloguró algo increíble Este muchacho Simón De poder sacar Esta película Es increíble Que la van a ver Con tan pocos recursos Sí Esa Esa interpretación Del padre Castelani Que es lo que Más es fundamental En la película Realmente Es Es pieza Clave La narración De todo Que vamos a ver La parte gráfica Donde él Donde se impone Realmente pone En colación Lo que dice La Biblia No es que se cuente Yo vi que Él lo pone Como dice textualmente Pero tiene su interpretación Por lo que el padre Castelani Está dando Y él recorre Desde el principio De año cero Llámoslo así De Jesús Recorre la historia De la iglesia católica Hasta estos tiempos Que estamos ahora Y lo maneja Por las siete cartas De las iglesias Desde el oriente Lo hace Con las siete Los siete sellos Y las siete trompetas Y cada parte De esta Es practicada En su momento Claramente Identificando Para nosotros Qué significa La parte fundamental De la película Es que realmente Estamos viendo En ella La segunda venida De Jesús Esa es la promesa Ahí está Ok Vemos todo lo que pasa Pero pasarán cosas Complicadas Que sabemos Lo leemos en la Biblia Y en la interpretación Lo van a entender Pero Estamos con la fe Y la confianza De la segunda venida De Jesús Entonces vemos Que estas siete cartas Son profecías Que se refieren A siete épocas En la historia De la iglesia Hasta la segunda venida Ya estaríamos En la última O estaríamos En la quinta La venida Del mesías ¿Cómo funciona eso? En la película Estamos viendo Que estamos en la sexta La séptima La odisea La última La última iglesia Que es Donde está la parucía Y todo esto Estamos en la sexta Según lo que interpretamos allí Lo increíble De todo el tema Y en los símbolos Es que el padre Castellani Es de 1890 O de repente El señor Nació él Y murió En 1980 Y él está diciendo Cosas Que las anticipó Realmente Con lo que hoy en día Estamos viviendo O sea No es algo que O sea No es que le hicieron ayer Pues Hace ya 40 50 años Que el padre Dejó sus espíritus Y hoy en día Son patentes Cuando en su época Él hablaba Por ejemplo De los famosos Seños Que tenemos que tener Para poder Comprar y vender Entonces Estamos anotados Él lo ponía Como en papelitos Hoy en día Pero los computadores Y la tecnología Nos lleva Que claro Un teléfono como estos Ya estamos Con 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 Para comprar y vender ¿No? Entonces Realmente Uno 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 se sorprende Como el padre Viendo a través De estas imágenes Y este Apocalipsis Cómo lo va a interpretar Lo que hoy en día Vamos a ver En esa película Maravillosa Le cuento Yo creo que es de las Mejores que he tenido Hasta ahora Y bueno Además de Colombia Salimos de Centroamérica En Centroamérica Los presidentes americanos Y vamos a ver A México A Brasil A muchos países La película Curiosamente Tiene una película Argentina Total Hecha Producida Directores Todo Todo Se presiona en Colombia La primera La primera La Argentina Eso es lo divertido Entonces Tengo Muy arriesgado Muy arriesgado El proyecto Porque uno de los géneros Más controvertidos Es el El apocalipsis A la hora De hacer una Interpretación Profunda De este género Literario No sé Seguramente Quienes ahora Son estudiosos De este libro Tendrán la oportunidad De confrontarlo Y de generar Un pensamiento Sobre un libro Que Algunos Lo olvidan Y otros A veces Lo exageran Carlos Eduardo Sí padre Es cierto Por eso Esto es una Interpretación Que hace el padre Me parece muy Acertada La podrán ver Ya hay varios Sacertotes Que lo han visto Y lo han recomendado México En nuestra Argentina Incluso el padre Olivera Rabasi Ha hablado muy bien De esta producción Realmente Interpretar la Biblia Y sobre todo La parte De la Apocalipsis No es nada fácil El padre Castellani Pues estudió La Estudió La Gregoría En Roma Estudió Una filosofía Hablaba cinco idiomas Era una persona Muy muy Estudiosa Y 50 años Se ha dedicado A su vida Para sacar Esos libros Han permitido Que esta película La podamos ver Y entender Es como Me decía mi esposa El apocalipsis Que es tan pesado Tan difícil En plastilina O sea muy sencillo Más simple Ok Eso lo imparte Seguramente Habrán otras Interpretaciones Pero esta La que Realmente Ha pegado fuerte Y pues Porque es un padre Además que lleva No es actual Es un padre Que lleva muchos años atrás Entonces analicemos Que eso también Impacta mucho Porque vamos a ver Cosas Que hoy día Las vemos Y que ya Las avizoró En estos años ¿No? Carlos Eduardo ¿Cuándo Se lanzará Al mercado Esta película En Colombia? ¿Y en qué puntos? Sí, mira padre El 18 de abril Se estrena En toda la ciudad Del país Donde hay Sala de Cinemark Como sabe Cinemark Siempre ha sido La empresa Que nos ha apoyado Lanzar esas películas También de Colombia Este programa Para que lo escuchen En Centroamérica Lo tenemos También en Centroamérica Ya estará En los países Centroamericanos En Parcán Nicaragua Salvador Todos ellos Y en Puerto Rico Después Vamos a Argentina Perú Paraguay Bolivia Chile Vamos a lograr De alguna forma O otra El mercado mexicano Que es muy grande México Y Buscárselo en Brasil Y Pasarlo Si yo creo Muchísimas gracias Carlos Eduardo Dios le bendiga Y Ojalá Esperamos Todos los éxitos Para esta producción El apostolado Que Carlos Eduardo Viene Adelantando Desde hace ya años Con Misión De Amor por Colombia En En los medios De comunicación Y a través Del cine Una labor Extraordinaria Que ha visto Grandes frutos 8.45 Minutos En la mañana En el Atl antítido Plan 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 Gracias por ver el video.